Hemos trabajado muy fuerte y queremos al fin y al cabo que se note eso de la casa del dolor ajeno. La verdad no lo hemos podido concretar al 100, pero seguimos trabajando en eso y seguimos luchando cada día sentirnos más seguros y con más determinación de si tenemos una, esa la vamos a meter. Ha sido muy bonito llegar a este gran plantel, me han recibido de la mejor manera y lamentablemente me tocó el hecho de la pandemia, que nos pararan el torneo y creo que en este venimos todas con más garra, venimos de estar tanto tiempo paradas que ya decíamos ya queremos jugar, entonces eso nos ha traído como que más unión y el saber qué es lo que tenemos y por qué queremos luchar. Hemos mejorado mucho, sin embargo nos falta el ser más contundente, pero gracias a Dios se le ve otra cara al equipo ya tocamos más, ya somos más agresivas, o sea se ha visto totalmente diferente. La verdad es que nos da mucha seguridad cada partido salir con un cero, aunque sí un poco de, como que esa hambre aumenta el hambre de bueno ya mantenemos el cero, ya lo que queremos es el gol. A lo mejor a algunas les ha, al principio les costó adaptarse a nuestro tipo de juego, venían de otro equipo que era totalmente diferente, hablando a la forma de juego, pero gracias a Dios y yo creo que al trabajo que han hecho los profes, ellas se han ido acoplando poco a poco y la verdad que se ha visto en los resultados. Desde que llegué el profe me ha dado la confianza y desde que me puso ahí no me ha sacado y creo que es gracias al esfuerzo y trabajo que he venido haciendo y con la incorporación de Lucero la verdad que nos ha dado más seguridad ahí, ya se le ve otra cara al equipo y bueno, súper contenta de que ella pueda venir sumar al equipo. Bueno, traemos el ADN guerrero, es lo no negociable, la actitud, la garra, todo eso y por otra parte en la defensa nos hemos, hemos agarrado esa confianza y como has dicho de mantener el cero y yo creo que ese toque de pelota, hemos tenido mucha posición de pelota. Uno de nuestros objetivos es pues calificar y ahora yo creo que el demostrar no solo en la cancha sino ya en el resultado que se vea reflejado ese trabajo que venimos haciendo, el ganar y ir sumando ya da tres puntos. Que lo hemos hecho bien, pero que tenemos que mejorar y creo que todos estamos conscientes de eso y nos dan la confianza de no se desesperen, el resultado va a llegar, hay que seguir trabajando pero sin, o sea, sin quitar esa parte de no se confíen, hay mucho que mejorar, hay mucho camino que recorrer y lo estamos haciendo bien, solo nos falta la cereza al pastel. Bueno, mi objetivo principal es tener todos los minutos, poder por fin tener el gol y bueno, claro que clasificar y tener esta parte de trascender con este gran club.